Transformar vidas a través de la educación superior es una consigna que se refleja en cada uno de los profesionales que egresan de la Universidad del Magdalena. Por ello, las ceremonias de grado se convierten en el momento cúspide donde se divisan los rostros de la perseverancia. Estas son las historias de vida detrás de los diplomas. 18 años tuvieron que transcurrir para que Margarita Reyes Rivas pudiera titularse como administradora de empresas. Fueron largos años de un objetivo que se pausó pero no claudicó, a pesar de los avatares de la vida, y que hoy por hoy se materializó para demostrar que nunca es tarde para lograrlo. Yo estudié Administración hace aproximadamente 18 años. Me faltaba un semestre para terminar y por motivos de maternidad me tocó retirarme. Hace unos tres años salió un acuerdo superior que permitía a aquellas personas que no se pudieron graduar poder acceder y terminar su carrera. Homologaron parte de lo que había hecho y pues quedé aproximadamente en mitad de carrera. Y pues después de dos años y medio aquí estoy. Mi hija también me impulsó bastante. Mi hija ya tiene 18 años, ya está en la universidad también. De pronto para los compañeros es un sueño de cinco años. El mío es un sueño de toda una vida. María Chamorro Villalba asistió al evento de graduación en compañía de su hija, como solía hacerlo cuando llegaba a las aulas de clase a formarse como profesional. Sentada en frente de la tarima, esperó con ansias el anuncio de su nombre para recibir su título como psicóloga. Y mientras transcurría la ceremonia, rememoraba los momentos de esfuerzo y sacrificio que tuvo que vivir para llegar a este momento. Accedí a la Universidad de Magdalena con una beca de madre cabeza de hogar. De cinco años empecé a traerla a las clases. Ella venía conmigo, me acompañaba. Con sacrificio, pasé muchas necesidades, pero siempre la universidad me apoyó por medio de programas de ayudantía. Siempre estuvo conmigo y gracias a Dios tuve este título. La Universidad de Magdalena me transformó, cambió mi vida tanto en lo personal, en lo familiar. Estoy orgullosa de mi mamá. De verla graduarse y que salga adelante. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.